Realmente yo me acerqué, me acerqué y me dirigí al ministro y le dije que por favor que escucharan al familiar que simplemente quería manifestar como le dije pues sus necesidades, que parecía más bien que lo estuvieran regañando y en ese momento yo me lo presento al ministro y le digo que yo también soy médico de la terapia intensiva y que bueno yo también quería pues hacer la oportunidad para conversar con él y manifestarle también las necesidades que tenemos aquí en la terapia y en el hospital pues él se dirigió a mí, me dijo que yo era el médico pero que él era el ministro y que en este momento no me podía atender, no me iba a atender creo que insistí en una oportunidad más, la respuesta obviamente fue negativa en ese momento una persona que estaba alrededor del ministro se me pusió enfrente y me fue sacando poco a poco unos pequeños empujones en un principio del entorno inmediato del ministro ya un poco más lejos del ministro me llega una persona que se identifica como el director del hospital yo realmente no lo conocía, pues nuevo, bueno relativamente nuevo me dice que qué estoy haciendo yo y lo que yo quiero hacer es conversar con el ministro entonces él me dice bueno vamos a conversar en ese momento él me dice yo le digo bueno me le presento le doy la mano inclusive me da la mano y me le presento y yo soy doctor de la terapia intensiva este y en ese justo instante él me dice yo lo conozco a usted usted es el médico del cartelito el cartelito me imagino que hace referencia pues a unas imágenes que yo coloque en mis redes sociales que son muy escasas, muy pobres yo al menos y donde pues yo manifestaba que no estaba de acuerdo con el constituyente que pensaba bueno de alguna manera daba interpretar eso porque ella quiere mejorar las cosas de salud que son sumamente dedicadas y bueno y posteriormente a eso me dice que ah, tú eres el del cartelito tú eres un político vestido de mérito o infiltrado o qué sé yo le da cierta bulla y me causé gracia qué político que hacer yo, yo soy médico